Hace siete días se dio la última cirugía, se lo ve bastante animado, decía justamente el director del hospital del trauma de Asunción, Agustín Saldívar. Y queremos saber cómo amaneció, cómo está, cómo siguieron estas horas de la mañana. Así que ya estamos en comunicación con su doctor tratante, director actual del director del trauma, Agustín Saldívar. Bienvenido a Buenos Días América. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muy bien esta mañana. El pequeño de seis años abandonó la sala de cuidado intensivo. Acabamos de visitarlo ya en su sala de internación en el cuarto, en la sala de pediatría del cuarto piso. Sí. Y estaba muy motivado, bastante bien. Perdón que lo interrumpa, pero es muy importante lo que nos acaba de decir. Lucas acaba de abandonar la terapia intensiva y fue trasladado a la sala de pediatría. Sí, a la sala de internación de pediatría del cuarto piso. Buenísimo. Está acompañado de sus padres, semiológicamente hablando, desde el punto de vista evolutivo. Él está con hábitos fisiológicos normales, o sea que coma, come, tiene tránsito intestinal normal, tiene una buena diuresis, desde el punto de vista del examen de su zona operatoria, el abdomen es blando, depresible. Y los miembros inferiores, sobre todo el lado derecho donde se hizo su bypass, tiene una semiología normal. Él camina, caminando subido, por supuesto, en silla de ruedas, pero definitivamente él camina por su sala. Y está acompañada de sus padres. Doctor, entonces esto que se barajaba en un principio de que podría perder la pierna a raíz del accidente, en teoría ya no sería así. Él podría volver a tener funcionales, digamos, ambas piernas. Normal, tiene simétrico, son la motilidad en ambas piernas. Lo único que a lo mejor va a rehabilitar, porque acuérdate que tiene cicatriz en la ingle, ambos lados, en la pierna izquierda tiene una cicatriz donde se tomó la vena, y en la pierna derecha, en el buzlo, tiene la cicatriz del bypass. Perfecto. Entonces él ya está sin antibióticos, ya tiene medicamentos que usamos nosotros en cirugía vascular para ayudar a que durante el proceso cicatricial de un bypass se mantenga permeable todo. Por otro lado, usamos la heparina de bajo peso molecular, que es un medicamento que hace que la coagulación no se produzca fácilmente en la sangre. Alarga el tiempo coagulación. Y por otro lado, tiene, creo que una posibilidad que la próxima semana ya abandone el hospital. Eso quería justamente saber, doctor, justamente lo más grave ya pasó, ya salió de terapia intensiva, ahora cuánto tiempo más estará en ese hospital y después cómo continúa el tratamiento desde su casa, Lucas, a través de la ayuda de sus padres. De hecho, una vez que sale la terapia intensiva, ya tiene un plan de seguimiento por fisioterapia y rehabilitación, tanto física como también psicológica. Acá la gestión de la entrevista con sus padres, el psicólogo, creo que se va a hacer el día de hoy. Y una vez que sus padres reciban la entrevista psicológica, se empieza con el niño. Bien. Entonces yo creo que esa parte continúa él. Él y varios otros pacientes. Él está en compañía de otro pequeño en la sala donde él comparte una sala con otro pequeño también herido por arma de fuego. Entonces, para todos los pacientes, el mismo tratamiento. Por supuesto, entendemos. Doctor, para que la gente dimensione, en realidad no es frecuente que un niño acabe prácticamente sin secuelas tras un accidente de este tipo. O sea, Lucas podría fácilmente haber perdido la vida por la herida vascular que sufrió, ¿verdad? Así mismo es, Denis, el tema de la lesión por arma de fuego con interesamiento de un vaso importante como la ilíaca, siempre pone en morbilidad, nosotros hablamos, esa terminología, morbilidad, la posibilidad de que tengan complicaciones un poco más graves que lo habitual. Porque el trauma por herida arma de fuego no elige dónde se va a ir. Claro. Doctor, todas estas balas fueron quitadas de su cuerpo finalmente, ¿verdad? Nosotros no entramos nunca a buscar el proyectil. Nosotros entramos a reparar el daño producido por el trayecto que corre el proyectil. La energía cinética que no solamente destruye el trayecto del diámetro del proyectil, sino que también la inercia va quemando tejidos. Entonces, en toda herida del proyectil lo que uno busca es siempre reparar el daño producido. Pero muchas personas viven con proyectiles dentro del organismo. Un solo ejemplo te pongo de un adulto, el caso de Salvador Cabañas. Salvador Cabañas es un ejemplo de que recibió una herida de proyectil de arma de fuego en la cabeza y lo que hizo el neurocirujano es hacer una limpieza y el proyectil queda. Porque a veces buscar el proyectil y destruir tejidos sanos no va con la medicina. La medicina es no dañar. Sí, pero eso no le va a afectar en la vida de Lucas. Viste que es más chiquito porque dentro de todo el futbolista quedó bien, pero no en un 100% diríamos, doctor. Eso es por el área anatómica donde se produjo la lesión en la masa encefálica. La masa encefálica cuando uno tiene una lesión es definitiva. Y todo lo que tiene que ver con la cabeza, el cerebro, es otra cosa. Eso es cierto. Sí, así es. Pero él podría con este proyectil dentro del cuerpo de igual manera llevar una vida normal. Claro, así es. Y nosotros de hecho el seguimiento del paciente no es solamente única. Uno tiene una fotografía del momento, hace las acciones que correspondan dentro de lo que corresponda en el protocolo médico y uno sigue al paciente. O sea que siempre le vamos a seguir al paciente nosotros. Una curiosidad, doctor. Y si él cuando de adulto desea quitarse esas balas, ¿eso se puede? Depende de qué zona. Yo no creo que ningún colega se anime a extraer un proyectil que no causa daño. Claro, claro. Bueno, muy interesante, doctor, lo que planteaba también sobre el seguimiento psicológico. Si bien en su caso no es psicólogo, ¿cómo ven de ánimo al pequeño? ¿Creen necesario este seguimiento porque ven en él algún indicio vinculado al trauma, digamos, o no? Y mira, el tema de los traumas y la evaluación de los traumas que uno pueda tener en la vida a veces repercute en la conducta que una persona adopta en la adultez. Hay personas, no te digo el caso de él, excluyo este caso. Hay personas que tienen comportamientos agresivos cuando son adultos y muchos de ellos lo exteriorizan con violencia en sus parejas o de repente como ciudadanos. Y uno muchas veces en psicología hace un análisis de hipnosis regresiva al paciente y llega hasta la vida intrauterina de la persona y encuentra que la mamá fue violentada, por ejemplo, por el marido. En este caso, nosotros tenemos, y es una evidencia, o sea que él es invitado a una agresión a su cuerpo por cuestiones totalmente ajenas a su voluntad. Y yo creo que hay que examinar que no quede cicatriz. Y si es que hay, hay que tratarlo. Y después al verlo también a su papá en ese estado donde evidentemente, viste, los hijos se desesperan cuando le ven en una situación no tan agradable a su padre. Y después la mamá también alzándole al hijo de tres meses tan chiquito. O sea, fue toda una consternación que seguro que eso sigue estando en la mente de Lucas. Pero va a salir adelante tras los tratamientos, tras también el cuidado de sus padres que son súper amorosos. Eso se veía. Y me encantó el gesto que tuvieron, que seguro se le quedó en la mente al ver el video de sus dibujitos animados preferidos. Doctor, eso causó mucha emoción también en su momento. De hecho, él ahora, personalmente acabamos de pasarle un muñeco del hombre araña que dice que con él solía dormir. Pasamos por esterilización para que se le permita tener un juguete. Porque si le damos a gusto, le vamos a ponerle 20.000 juguetes. Bueno, gracias doctor, muy amable. Doctor Saldívar, gracias por la comunicación. Hola, Lorena. Ay, me encanta. Bueno, el doctor Agustín Saldívar, director del Hospital del Trauma, nos dijo varias cosas muy importantes. Primero, que hace instantes nada más, Lucas abandonó la terapia intensiva y está internado en el cuarto piso, que es el piso de pediatría. Nos contaba también que Lucas convivirá el resto de su vida probablemente con el proyectil dentro del cuerpo, que ese proyectil no se le extrajo para evitar ponerlo en riesgo mayor o dañar tejidos que no fueron originalmente dañados con los impactos. Así mismo. Y va a poder caminar sin problema. Va a poder caminar probablemente sin secuelas luego de una rehabilitación. Y también nos contaba que hoy sus padres van a recibir una evaluación psicológica y de salir positiva, digamos, a partir de mañana iniciaría el tratamiento psicológico del propio Lucas. Así mismo. Bueno, un buen resumen. Gracias al doctor Agustín Saldívar por darnos todos estos datos.